Bueno, vamos para acá, pero, ¿dónde está el marido? Ay, yo se me pegó. Yo te vas a ver, pues, es que mi tierra no te más tarde, ¿eh? Vale. Bueno, pues, vamos. ¿Qué tal el caminón? ¿Qué tal? ¿Dónde está el marido? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.